Soy Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y quiero agradecerle profundamente a Smart City, la TAM Congress y a ONU Habitat por su reconocimiento en el manejo de la pandemia a nuestra ciudad, Bogotá. El ejemplo de cuidado, de cultura ciudadana que ha dado nuestra ciudadanía bogotana y colombiana, en esta ciudad extraordinaria de más de 8 millones de habitantes, una de las más densas del mundo y todavía una ciudad capital en un país en desarrollo. Los desafíos que afrontábamos eran enormes. Enfrentar una pandemia, como lo sabemos hoy todos, es enfrentar el riesgo de muerte masiva, posiblemente lo que más temor nos pueda causar en la vida. Con mucho atino, con total decisión de cuál era la prioridad, cuidar la vida. La mayoría de los bogotanos, nunca menos del 80% en cualquier encuesta que se hiciera, respaldó que priorizáramos el cuidado de la vida por encima de cualquier otra consideración. Fue Bogotá quien lideró un simulacro de cómo sería enfrentarnos a una cuarentena durante varias semanas. Esa decisión que hicimos en conjunto con otros alcaldes y gobernadores del país, llevó muy pronto al Gobierno Nacional a adoptar la misma política. Habernos anticipado empezar desde marzo, desde temprano, ganar tiempo para crecer y mejorar nuestras capacidades de testeo, de cuidado preventivo, de cuidado domiciliario, de incremento de la capacidad hospitalaria, de incremento de las unidades de cuidado intensivo. Ese tiempo que ganamos, entre marzo y mayo, fue fundamental para que pudiéramos crecer de manera exponencial todas las capacidades, pero sobre todo, la más importante, la de cultura ciudadana. Muy rápidamente, mientras que otras ciudades en el mundo todavía, aún hoy, están discutiendo si se debe usar o no se debe usar el tapabocas, Bogotá decidió asumir el tapabocas como la prenda de la vida, la prenda del cuidado, desde mayo de este año. El 93% de nuestros ciudadanos usan el tapabocas. Le recordamos a lo bogotano que también era tapañatas, que había que cubrir nariz, boca y mentón si queríamos protegernos, el lavado de manos, el distanciamiento social, los protocolos de bioseguridad que liderados por el Ministerio de Salud fueron adoptando todas las actividades económicas. Les quiero agradecer su reconocimiento, no solamente al enorme esfuerzo de cuidado y cultura ciudadana que tuvo Bogotá, a su capacidad de anticiparse, de cuidar la vida, de salvar miles de vidas, sino también a la coherencia de esa estrategia de cuidado con las estrategias de reactivación social y económica. Claro que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia. Ese es nuestro verdadero desafío. Una vacuna fiable no está cercana en el horizonte. Dependemos de nuestra inteligencia y cuidado individual y colectivo. Y eso es en lo que realmente Bogotá ha sido un líder. Les agradezco muchísimo su reconocimiento al esfuerzo de nuestros ciudadanos, de esos bogotanos que nunca se rindieron, que aprendieron, que cambiaron muy rápidamente sus hábitos de vida, que no dudaron ni en crecer la capacidad hospitalaria ni en crecer la movilidad sostenible. 85 kilómetros adicionales de ciclorrutas hicimos durante la pandemia. Empezamos con el 6.6 por ciento de los viajes diarios en nuestra ciudad, que ya es un ejemplo global en el uso de la bici, al inicio del año. Hoy es el 13 por ciento de los viajes los que se hacen en bicicleta. Un medio de movilidad seguro, limpio y bioseguro. Por esas y por muchas más razones, este reconocimiento a nuestros ciudadanos nos llena de orgullo. Este reconocimiento al esfuerzo colectivo de ciudad nos llena de orgullo. Nos motiva para seguir innovando, seguir aprendiendo, asumiendo los muchos desafíos que todavía nos quedan por venir en el manejo de esta pandemia. Estoy absolutamente segura que a pesar de todas las dificultades, hemos enfrentado todos en el planeta la peor crisis de salud pública que hayamos tenido en décadas. La peor crisis social y económica por las consecuencias en materia de desempleo y pobreza que está teniendo esta pandemia. Pero nunca se nos puede olvidar que la mayor crisis planetaria que pone en duda nuestra existencia es la crisis climática. De manera que son por lo menos cuatro los desafíos planetarios que estamos asumiendo en este instante. Estoy segura que si sabemos ver y transformar los desafíos en oportunidades como lo hemos venido haciendo en Bogotá, todos como humanidad vamos a salir de esta pandemia mucho mejores. Mejores seres humanos, mejores ciudadanos, con unos hábitos de vida distintos y mejores para la conservación de nuestro planeta, de nuestra propia existencia y de todas las formas de vida. Para fortalecer nuestros instrumentos de política social, para modernizar nuestras bases económicas, hay una economía más digital, más verde, más basada en el conocimiento. Mil gracias a todos por este reconocimiento, por la oportunidad que nos han dado de aprender de cada uno de ustedes, de cada una de sus ciudades y por la oportunidad que nos dan de dar a conocer nuestros aciertos, nuestros errores y nuestras oportunidades de aprendizaje. Un abrazo para todos.